¡Hola! ¿Qué tal youtuberos y youtuberas de YouTube? ¿Cómo están gente? Yo soy Daniel Paracletutos y comenzamos con un nuevo video. El día de hoy les traigo una recopilación de los mejores 5 programas para editar videos, que a mi parecer son los mejores. Empezamos con Camtasia Studio. Esta es una herramienta muy utilizada entre nosotros los que hacemos tutoriales grabando la pantalla de nuestra computadora. Además de poder grabar, podemos editar fácilmente cualquier clip que tengamos. Podremos agregar transiciones, texto, imágenes y cualquier otra cosa que se nos ocurra. Este programa lo recomiendo para ediciones no tan complejas, quizá para principiantes. El uso de esta aplicación es relativamente sencillo. El siguiente programa en la lista que les recomiendo es Sony Vegas Pro, que pues es exclusivo para Windows. Sony Vegas es un potente editor. Podría decirse que es profesional ya que en él encontramos herramientas bastante sofisticadas. Además de que nos brinda un abanico enorme de posibilidades a la hora de montar un video. Este es uno de los programas más utilizados en YouTube por grandes del negocio. Otro de los editores de video por excelencia de nuestros amigos de YouTube es Final Cut Pro, que es quizá el equivalente a Sony Vegas en el apartado de exclusividad, ya que es funcional únicamente con Mac OS. El diseño del programa es bastante limpio, por así decirlo. El manejo de este a la vez es sencillo y tenemos una gran gama de posibilidades a la hora de editar. Esta aplicación ya también entraría en los programas profesionales para la edición de video. Incluso ha sido utilizado para la edición de algunas películas contemporáneas. Da Vinci Resolve es un gran editor de video. Quizá no es tan popular pero sí que es bueno, ya que como los demás contiene herramientas muy interesantes y útiles si estás buscando crear videos demasiado profesionales. Creo que llegado a este punto es difícil aportar algo que los otros editores no lo hagan. Esta aplicación es compatible con Windows y con Mac. Y por último les pongo a mi gallo, a mi parecer el mejor editor de video que existe, y me refiero a Adobe Premiere Pro. Es un editor de video no lineal, el cual tiene una amplia gama de opciones, una gran cantidad de efectos, transiciones y también la posibilidad de trabajar en conjunto con varios complementos que desarrolladores hacen exclusivamente para el programa. El uso del programa es relativamente sencillo y lo que podemos lograr con el programa no tiene límites. Además de ser compatible con Windows y con Mac. También algunas películas han sido editadas con este potente programa. Y bueno, ustedes saben, pertenece a la familia de Adobe, así que es sinónimo de calidad. Y bien gente, la decisión de elegir alguno de estos programas pues es de ustedes. Si aún tienen dudas sobre cuál usar, prueben los que más les llamen la atención. Vean en qué aplicación se sienten más cómodos y ¡BOOM! Editar. Recuerden que los links están en la descripción de este video. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya sido útil. Ya saben, si tienen sugerencias para algún otro video, será bien recibida en la caja de los comentarios. Yo soy Daniel para Clietutos, nos vemos en un próximo video gente. Camarones dijo el pez, ¡Adiós!